Este 17 encuentro estatal de solidaridad con Cuba, que por primera vez se celebra en Málaga, él hace el 30 aniversario de este tipo de encuentro. El primero se hizo en Asturias en 1994. 30 años después lo hacemos en Málaga y ha pasado prácticamente por toda la geografía española. El objetivo de estos encuentros es fortalecer la hermandad y la amistad entre el pueblo español y el pueblo cubano y se desarrolla, se comienza en 1994, ahora hablará la compañera Mireia del problema del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, aunque ese bloqueo empieza prácticamente, aunque oficialmente tiene ya más de 60 años, pero prácticamente empezó al día siguiente de la llegada de los barbudos a La Habana, de la llegada con la revolución triunfante. Y lo que pasa es que hasta el 91 prácticamente, pues Cuba forma parte de la esfera del bloque prozoviético y aunque hay un bloqueo de Estados Unidos y una lucha, como se dice ahora, una guerra híbrida, que en algunos casos no han sido híbridas, han sido atentados terroristas, hay muchos atentados terroristas desde Estados Unidos hacia Cuba con bombas en hoteles, bombas en aviones, atentados biológicos para afectar a la población, para afectar al ganado, para afectar a las plantas, es decir, están en guerra, en guerra y eso nunca se puede olvidar contra el país más poderoso del mundo desde hace más de 60 años. Sin embargo, en el mundo presoviético, hasta la caída de la Unión Soviética en el 91, pues hay una esfera económica alternativa en el mundo, donde tú puedes comprar, vender, donde reconocen tu moneda, etc. Eso se acaba en el 91, la caída de la producción en Cuba es abismal, entre otras cosas, y fundamental porque le falta la fuente de energía, deja de llegar petróleo a la isla y entonces todo se paraliza, todo se paraliza. A partir de ahí, pues Cuba va saliendo poquito a poco de un pozo donde fue sumida con un gran esfuerzo de la población y en los últimos tiempos pues se ha recrudecido la situación, sobre todo a partir de la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos. Entonces, nosotros en este encuentro lo que queremos es ver de qué manera pues seguimos, primero, intentando romper ese bloqueo aficiante que padece la población cubana y, segundo, también el interés de las relaciones culturales y de amistad con un pueblo que consideramos hermano, latino y con el cual nos unen muchos vínculos, muchos vínculos históricos y amistosos. Al encuentro que se celebra en Torremolinos, en el albergue de Inturjoven de la Junta de Andalucía, acuden 175 personas, delegados y delegadas de 45 asociaciones que están adheridas al Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Vamos a estar el fin de semana en Torremolinos, viernes, sábado y domingo y va a haber una serie de… van a haber vídeos, vamos a proyectar vídeos, va a haber conferencias y va a haber debates, mesas redondas de debates, componentes de lujo. Ahí de fuera pues viene la responsable o la presidenta del centro Fidel Castro de Cuba, o la vicepresidenta, la vicepresidenta del centro de Martí, de José Martí. Viene Salim Lanrani, que es un historiador, un investigador francés, un profesor universitario francés. Viene Ramón Lavañino, vicepresidente de la Asociación de Economistas de Cuba y uno de los cinco héroes de la República, de las cinco personas que fueron detenidas en Estados Unidos y estuvieron muchos años en las cárceles de Estados Unidos por luchar precisamente contra la trama terrorista que operaba desde Miami y desde otros puntos de Estados Unidos contra Cuba. Y lo acusaron de espía cuando ellos iban a desentrañar lo que el gobierno de Estados Unidos no develaba, que era un ataque sistemático contra Cuba. Y luego, por parte española, tenemos ponentes de lujo también. Tenemos a Juan Torre López, que es catedrático de Economía Aplicada. Francisco Sierra, que es catedrático también de Comunicación. Está la presidenta del Movimiento Democrático de Mujeres, porque también habrá una mesa de debate feminista. Esta Eva García Cempérez, que ha sido diputada, pero que es experta, reconocía en temas medioambientales, participará en debates de economía. Y finalmente también va a haber fiestas. El sábado, el viernes por la noche, pues habrá flamenco, música andaluza, y el sábado por la noche, pues habrá música cubana. Hacemos la contraparte. El viernes, a las seis de la tarde, es la inauguración del acto. Vendrá el embajador de España, de Cuba en España. Estará presente en el acto, estará presente la consul general de Cuba de Andalucía. Y vendrá, pues, el diputado por Málaga, Toni Valero, y personas representativas. Estará el secretario en era de Comisiones Obreras de Málaga. En el acto decía, a las seis, hacemos un acto de inauguración de la jornada. Y luego ya, pues, esperamos que sea, que tenga un gran fruto este tipo de jornada. Quiero recordar que en estos dos últimos años, el movimiento estatal de solidaridad con Cuba ha enviado de diversas maneras. En algunos casos, fruto de la cooperación, es decir, con el apoyo de instituciones españolas, ayuntamientos, comunidades, y otras veces, otras muchas veces, por el esfuerzo de recogida a pie de calle, pues, bien de fondos económicos, bien de medicamentos, bien de otro tipo de ayudas, lo cierto es que la ayuda real, efectiva, prestada por el movimiento de solidaridad estatal con Cuba, en España ha superado el millón de euros en estos dos últimos años. Y esperamos que esa ayuda se mejore y se aumente en los próximos años. Para nosotros es un orgullo. Es un orgullo como cubanos residentes en esta comunidad autónoma, y sobre todo como cubanos que amamos y fundamos. Es importantísimo que nosotros destaquemos que en este encuentro lleva como una de sus bases fundamentales el apoyo a Cuba y la lucha contra el genocida, bloqueo económico, financiero y comercial que mantienen los gobiernos o las administraciones de los Estados Unidos contra nuestro país. Cuba, recientemente, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, en la 79 periodo de sesiones de la ONU que recién ha concluido, ha planteado la necesidad imperiosa de que los gobiernos de Estados Unidos retiren de una vez y por todas, eliminen de una vez y por todas el genocida, bloqueo contra nuestra patria. Los grupúsculos que están en contra del pueblo de Cuba, en contra de la Revolución Cubana, pues no quieren esto. Ellos pretenden que se asfixie a la población cubana, pretenden asfixiar a la Revolución Cubana recrudeciendo cada vez más las medidas impuestas por este bloqueo. Ustedes saben que en estos momentos nuestro país está padeciendo carencias en renglones fundamentales de la economía, no teniendo materia prima para poder elaborar y producir los medicamentos necesarios para dar al traste con la demanda de la población. Esto pues se debe a que no se pueden comprar estas materias primas en ninguna parte, no nos los permiten o no le permiten eso al Estado cubano. Asimismo sucede con relación a la alimentación y a los productos básicos de la canasta familiar que dan al traste con las necesidades que están afrontando las familias cubanas en estos momentos. El gobierno de Cuba ha ido tomando un grupo de medidas como es la implantación del sistema de pequeñas empresas privadas para ir solventando un poco en la medida de lo posible estas necesidades de la población. Cierto es que hay problemas, cierto es que no se esconden esos problemas, cierto es que hay situaciones serias con la producción energética en el país y cierto es que se hacen gestiones ingentes para poder resolver este problema, pero las consecuencias del bloqueo, y volvamos a redundar en el tema, impiden que el país pueda salir adelante una vez más. Es muy necesario, no vamos a hacer una historia porque Manolo ha hablado bastante acerca del tema del bloqueo, pero sí es necesario que nosotros hagamos una reflexión. Cuba es un país de paz. Cuba nunca ha patrocinado el terrorismo. Cuba patrocina la solidaridad internacional. Cuba patrocina el hecho de que médicos y personal de la salud, personal de la educación, del deporte y de otras ramas del país, participen en actos solidarios y vayan a lugares donde más se necesita para solventar situaciones específicas. Ejemplo de ello lo tenemos cuando la pandemia del COVID-19, que en médicos cubanos, brigadas de médicos cubanos, fueron a diferentes latitudes del mundo, entre ellos a Italia, entre ellos a países de África, países de Asia, países de la propia América Latina, para llevar ayuda médica que no había en esos momentos porque médicos de esos países no podían con la lucha contra la pandemia. Sin embargo, médicos cubanos arriesgaron sus vidas para ir a ayudar a otros países. ¿Eso es incentivar o patrocinar el terrorismo? No. Eso es incentivar y patrocinar la solidaridad con el resto de los países del mundo. Eso es lo que hace Cuba. Eso es lo que hace mi país. Eso es lo que hace que los cubanos que aman y fundan, defiendan los principios por los cuales se lleva adelante una revolución en Cuba. Eso es lo que hace que nosotros cada día luchemos contra el bloqueo, que cada día luchemos por mantener la soberanía y la independencia de nuestro país. Hoy agradecemos a todos ustedes y sobre todo agradecemos a los compañeros que siempre nos han apoyado, que es los compañeros de las asociaciones de solidaridad con Cuba. Agradecemos este gesto enorme que mantienen cotidianamente mandando ayuda a Cuba. Y las asociaciones de cubanos residentes en el Estado español y en Europa, que recientemente nos reunimos en Madrid, en el ECRE Madrid 2024, donde todos nos comprometimos a seguir apoyando a nuestro país, a nuestra patria, y decirles que a través de diferentes proyectos se mantienen ayudas solidarias que van de persona a persona, que van de a las instituciones médicas, a las instituciones educacionales y demás durante todo el tiempo. Agradecerles nuevamente la participación de ustedes y decirles que sabemos que Cuba no está sola. Sabemos que Cuba está apoyada por muchos países del mundo y que por ello nos sentimos halagados, nos sentimos reconfortados en nuestra posición inalienable de defender la soberanía y la libertad de nuestra patria. Muchas gracias.